Al mismo sata le corro, yo no conozco el miedo Lo único que sé, es que pa'lante, pa' allá Vivo mi vida sabroso, guaro pa' rante mujeres Con ella me la gozo, ya no hago bien pa' allá y pa' acá Pa' chupar guaro, soy buen gallo Pa' emplear, soy un perrazo Le tumbo, lembran, que sea ¿Qué tal amigos del directorio de los músicos? Soy Arley Castañeda Rodríguez de Sol Estéreo 92.6 Estamos con el señor Jimmy Gutiérrez, buen artista de la música popular Jimmy, ¿cuántos años en la música? Bueno Arley, yo llevo ya como 100 años 100 años en la música ¿Toda la vida? Toda una vida No, ya llevamos artículos Yo duré, con la música llanera duré 10 años Con esta llevo ya casi 17 Y como 5 con música ballenata Entonces ya es un recorrido amplio Dentro de lo que es la gran gama de la música Entonces muy contento de hoy en día Entender y hacer música Y componer música para mi pueblo Muy bien, vamos a escuchar un poquito De esa canción que nos ha gustado tanto Y que ha marcado una diferencia Dentro de la música popular Para las que sean Es una canción muy reciente Que estoy promocionando Y ha gustado muchísimo Y tiene dos versiones Una para radio Y televisión Y otra para el público Hagamos la de los bares No, la de televisión Critica Porque yo Soy mujeriego y bebedor Andariego Parrandero Al son que toquen lo muevo Ahí está Jimmy Gutiérrez ¿Dónde lo conseguimos? En las redes sociales Jimmy Claro que sí Yo tengo una página web Ojo Como la frase que nací Jimmy Pero con una sola M Porque Jimmy es con las dos M Entonces con una sola M JimmyGutierrez.com Ahí está Ahí me consiguen en la página O si no En Facebook Jimmy Gutiérrez Ojo JimmyGutierrez.com Con una sola M JimmyGutierrez.com Y un contacto celular Para las personas Que deseen contrataciones Que quieran contratar Los servicios de Jimmy Ahí está Mi número telefónico 312-577-9519 Todos directamente conmigo Este es el directorio De los músicos Con Arley Castañeda Y Sol Esteres Hola que tal amigos Soy Jimmy Gutiérrez Y saludo A el directorio De los músicos Chupemos guaro Al piso parceros Y así es que uno Se entretiene Después nos vamos Pan de las putas Pan de las putas Patas con pinta Nos lleven Pasar Mano Los músicos A los músicos Los músicos